¡Suscríbete al canal! ¡Tres para Massa! Recuerden apoyar en redes sociales Team Famoso, Team Contendientes Arroba Exatron Estados Unidos tomando ¡Bien! Ya los tótems ¡Bien, Massa! Equilibrio Esta parte es bastante complicada Se le cayó al Massa Debe reiniciar porque tuvo que tocar la arena Porque se le caía a uno de los tótems ¡Bien, Massa! Ya está empujando las estrellas ¡Venga, venga, venga! Isaí, ventaja importante Massa recién sale Tranquilo, tienes mucha ventaja De ese laberinto de equilibrio Ya está colocando las piezas Encima de la estrella Se levanta por la rampa El espartano disciende Va a llegar a la rastrera Muy rápido de momento El de Colorado Springs Y a lanzar los cubos Una ventaja muy, muy, muy grande Está sacando Isaí Vidal Ya cae el primer cubo Va por el segundo Massa va a llegar a la zona de la puntería Sale de la estrella Ventaja Para el contendiente ¡Bien! ¡Venga, Massa! ¡Venga! No cae todavía Y en Massa Ya cayeron dos Para Isaí A uno de la victoria Está Isaí Vidal De colocar el primer punto Para los contendientes Lanza ¡Isaí con la victoria! Para los contendientes Uno cero El punto para él Su tiempo Uno treinta y uno Cierre de la segunda ronda De emparejamientos Seis a tres Ganan los contendientes El duelo más cerrado De esta temporada Viene a continuación Porque se han visto las caras Diecinueve veces Diez victorias Para Isaí Vidal Nueve Para Fernando Lozada Atletas del Exatrón ¿Listos? Tres Dos Uno A ver quién se va Con la victoria En esta jornada de miércoles Isaí ganó En la primera ronda Fernando perdió Ojo porque si Fernando gana Igualarán el récord A diez victorias Por bando Es la carrera Que más se repite De los caballeros En esta temporada Porque la carrera Que más se repetía Buen ritmo A nivel general Era el de Alejandra Y Denny Con veinte enfrentamientos Entre las dos Y ahora estos dos Van a llegar a veinte También Se empuja como puede Isaí Vidal Y acá la primera estrella roja Segunda Primera azul Segunda azul Manivela A girarla con todo Saben lo que está en juego Los dos equipos Quieren ir al concierto De Ozuna Pero quieren por supuesto Vivir al máximo La experiencia Con un mir and greet Que es lo que buscan Que es lo que anhelan Ahora a tirar los cubos Del uno al tres Falla Isaí Falla Fernando Fernando apelando Al mismo tiro de Tommy Ahora cambia la dinámica Fer Ya cayó el de Isaí Vamos Isaí Fernando Este tiro no se le ha dado A Fernando A Isaí en cambio Si sería la segunda victoria Para Isaí El día de hoy Y una segunda ronda Casi perfecta Para los contendientes Para los contendientes Respíralo Más arriba Fer Eso Cae el segundo Para Isaí Primero para Fer Isaí está uno De la victoria Isaí Vidal Victoria Para los contendientes Séptimo punto Y esta segunda ronda Termina con el 7 a 3 Para los azules Su tiempo 1 a 31 ¿Has visto el tiro? Ya lo tienes Seis empanadas Tu tiro La pista la haces excelente Haz lo mismo Cada tiro cuenta Claro Es tu velocidad No la de Nate Tu velocidad Aquí, respir Ok Ya, parla Ah, tus brazos Correcho Creo que Este uno Correcho Un largo movimiento En el agua Un largo movimiento Eso es todo Y aquí sigue la batalla Entre famosos y contendientes Por el concierto de Ozuna Segunda pasada Para Nate Burkhalter Una victoria el día de hoy Tercera pasada Para Isaí Vidal Invicto En dos oportunidades Atletas de Lexandrón ¿Listos? 3 2 1 Dos corredores de carreras De obstáculos Enfrentados Ya están llegando a la piscina Buen impulso Que agarró Nate Por supuesto Buena la manera de nadar También para Isaí Vidal Vamos, vamos Ahí están subiéndose Al laberinto de equilibrio A tomar los tótems Isaí Dos victorias Como lo dije El día de hoy Nate Solo pasó una vez Y ganó Venga, venga, venga Vamos a ver si suman Para sus respectivos equipos Cerca de la victoria Están los contendientes A solo 13 puntos Ahí están girando las manivelas El espartano De Colorado Springs El vikingo de Houston, Texas Los Estados Unidos pendientes De conocer al cuarto campeón De esta temporada Y ya llegan a la puntería Isaí A lanzar Los cubos Nada para Nate Isaí ya tumbó un cubo Isaí Va por el segundo Nate tumbó uno también Isaí con el segundo A uno de la victoria Está Isaí Y serían tres victorias En tres pasadas Lo tiene el espartano Apunta Lanza Nada para Nate Isaí Vidal De tres tres Perfecto El de Colorado Springs 8-4 A la pizarra A su tiempo 1-20 El más rápido De momento Atletas del Exatron ¿Listos? ¡Sí! 3-2-1 Descenso por el tobogán A refrescarse Clavado perfecto para Fer Un poco incómodo para Elías Sin embargo están avanzando Los dos a nadar Para salir de la alberca Lo más rápido que se pueda Primero Fernando Venga Tarzán Avanza Lozada Va a llegar Al laberinto de equilibrio A tomar Los totems Sin tocar la arena Recuerden que si pisan la arena Deben volver al inicio Preciso los dos A colocarlas en las estrellas El que sume el punto A continuación Le dará la ventaja A su equipo Por 3-2 En esta jornada Donde luchan Por una experiencia En el concierto de Ozuna El equipo que gane Va de todas Todas A ver al negrito Ojos claros Así le conocen Ozuna Uno de los máximos exponentes De la música urbana Fernando Con todo El Tarzán El activo para Fernando Elías Por poco Va y viene Más preciso Más precisión Le piden a Fer Eso Ahí está Venga Ferchi Apunta Lozada Falla y está Elías Ya tumba el primer cubo Elías Va por el segundo Bueno Nada que cae El segundo Pero lo tiene cerca Ninguno Ha caído todavía Para Fernando Tranquilo Vamos Fer Velosada Elías Cayó el segundo A uno de la victoria Está el Tarzán Moricua Sería la novena victoria frente al mexicano Ahí está Lo tiene cerca Chuy grita con todo Isai también Vamos Tarzán Apunta El Tarzán Lanzó Ya cayó uno Para Fernando Va por el segundo Fernando Lo tiene a tiro Elías tirado Corre Tarzán Lo sabe Isai Aúpa con todo Ahí está El punto es para los contendientes Termina la primera ronda 3-2 A su favor Su tiempo 2-0-9 Vamos a disfrutarlo Vamos a reírnos Todo lo que hablamos ayer Que hay mucha gente afuera Viéndonos Gozándola Y nosotros aquí A veces tensos Sí Así pasé yo Mi primera vuelta En verdad Yo quedé Boricuas a continuación Por los famosos Tommy Ramos Por los contendientes Elías tirado Elías ganó En la primera ronda Mientras que Tommy Va a debutar En este miércoles De la sexta semana De competencias En Exatron Estados Unidos Atletas del Exatron ¿Listos? 3-2-1 Solo un récord positivo Tiene Tommy Frente a los Contendientes Y ese precisamente Frente a Elías tirado Nueve victorias Cuatro derrotas Para el señor De las anillas Vamos, vamos Con ritmo aquí Que buscará Una reacción Para su equipo En esta segunda ronda Casualmente Los únicos Dos contendientes Que no sumaron En la primera ronda De emparejamientos Lo hicieron En esta segunda De inicio Meli Y Chuy Venga, venga Buen empuje Veremos si Elías Repite dosis O si suma La primera derrota De la jornada Agárrate de arriba Debe empujar El sistema Tommy Para que caiga La bandera También lo está haciendo El Tarzana En Boricua De Barranquitas De San Juan Ahí están levantándose Las rampas La de Elías Está lista La de Tommy También mucha velocidad Para Tommy Como siempre Va a salir de la estrella Y va a llegar A la zona de tiro A tomar los tres Desde el pasado domingo Los contendientes No tenían una ventaja así Tommy debe empezar Por el uno Tommy debe empezar Por el uno Debe volver a colocarlo Se equivocó Esto lo está aprovechando Al uno primero Al uno primero El Tarzana Debe colocarlo completo Debe empujarlo completo Le estoy indicando El jefe de juegos A Tommy Ahí está Ya tumba uno Elías Bien Ya lo tienes Igualito el tiro Le está funcionando A Tommy Elías Repítame la dosis Nada Ahí va Tommy Ramos Le queda un saco Antes de que vaya A buscar los demás Debe buscar el resto Dos le quedan A Elías El seis a dos Lo tiene a tiro El Tarzana En Boricuas Escucha los gritos De sus compañeros Elías No cae el cubo Más arriba Ahí lo tiene Al borde del abismo Tommy ya tumba uno Va por el segundo Tommy Ramos Esto le puede dar La vuelta a la historia Elías falla otra vez Tommy vuelve a fallar Parece mentira Pero cuando Tommy siente La presión del rival Es cuando más se desespera Si logra controlar Un poco esa ansiedad Elías a uno De la victoria Ahí está Elías Tirado Falla Lanza Tommy Elías tirado Elías el Tarzana Boricua Segundo punto Para él La celebración De los contendientes Seis a dos Su tiempo Dos doce Atletas del Exatron ¿Listos? Tres Dos Uno Y al concluir Exatron Estados Unidos Luego de que veamos Qué equipo disfruta Del concierto de Ozuna Excelente El mundo seguirá Con la Doña Y después Operación Pacífico Tres enfrentamientos Entre ambos Siete victorias Para Elías Seis Para Elías Esa balanza Se puede equilibrar Si Elías Se queda con la victoria Una victoria Que además Se le permitirá Su equipo Ganar Una jornada Inolvidable Para disfrutar Del concierto de Ozuna Pero primero Deberán elegir Una de las tres estrellas A ver con qué experiencia Se quedan Dos estrellas Abajo para Elías Masa se queda Un poco trabado Ahí está empujando Una estrella Masa Va por la segunda La rampa De Elías Ya está desplegada En su totalidad Barranquitas Puerto Rico Pendiente De uno de sus atletas Y pendientes también Porque en este sexto domingo De eliminación Un caballero azul Dirá adiós Y Elías Podría ir a ese duelo De eliminación Mientras que por los rojos Nos iremos Una cuarta ronda Con la pizarra Nueve y seis Ahí está listo Para Elías A uno de la victoria Elías tirado a punta Falla Masa Elías lo tiene ¡Lanzó! Señoras y señores Punto final De esta historia ¡Victoria para los contendientes Por diez a cinco! ¡Eirán al concierto de Ozuna El tiempo para el puertorriqueño! ¡Uno treinta y nueve! ¡Ozuna! 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 ¡Bien! ¡Tarza! ¡Fuerza! 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 ¡Estamos subiendo! ¡Excelente, Masha! ¡Vamos! ¡Listro! ¡Pasito rápido! ¡Va bien, Tarzán! ¡Esta es pieza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Listo! ¡Agárrate de arriba! ¡Eso! ¡Eso es muy bien! ¡Vamos a mirar tarde! ¡Estamos alzada! ¡Elías lo quiere lanzar! ¡Señoras y señores! ¡Punto final de esta historia! ¡Victoria para los contendientes por 10 a 5! ¡Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!